A partir de este lunes se proyectarán en cuatro días los 57 cortos seleccionados de los más de 800 que se han presentado a concurso. De los cortos participantes que optan a 11 premios, 16 son extranjeros, 41 españoles, de los que 16 proceden de Andalucía, 7 de la comarca y uno de ellos de San Roque. Entre hoy, lunes y el martes se proyectarán cortos españoles, el miércoles los internacionales y el jueves los cortos andaluces. El acto de clausura con la entrega de premios y la proyección de los cortos ganadores será el sábado 6 a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galiardo. La tenue luz de las velas, la música espiritual y el olor del incienso crean el ambiente ideal para recrearse al máximo con los objetos que se muestran en la exposición Distancia todavía de Juanán Requena. Se trata de la primera actividad paralela y se encuentra en la ermita de San Roque donde podrá visitarse hasta el sábado. La inauguración tuvo lugar en el mediodía del domingo y contó con la presencia de las tenientes de alcalde Dolores Marchena y Mónica Córdoba, así como del mismo artista y un buen grupo de amantes de la cultura. Marchena, que encabeza la Delegación Municipal de Cultura, dirigió unas palabras de bienvenida a los asistentes antes de comenzar el recorrido por la muestra, que debe visitarse con calma y en grupos muy pequeños. Tras conocer la obra expuesta por Requena, la Edil indicó que se trata de una experiencia única que es muy difícil de escribir con palabras, sino que hay que sentir. Pues desde la Delegación de Cultura comenzamos con los actos paralelos dedicados a la Semana Internacional del Cortometraje, que como saben cumple en este caso ya 38 años en nuestro municipio, en San Roque. Y bueno, acabamos de inaugurar una exposición de la mano del autor Juanan Requena, en la que sin duda no puedo resumirla porque absolutamente me he quedado sin palabras. Es completamente extraordinaria. Aconsejo a todos los sanroqueños y sanroqueñas que por favor saquen un huequecito y no se pierdan esta exposición de fotografía, pero que va a un plano mucho más allá a nivel artístico y cultural y que sin duda va a ser una auténtica experiencia como decía el propio autor. Quiero agradecerle muy especialmente a Juanan Requena que haya visitado el municipio de San Roque porque en los más de cuatro años y lo que va de este mandato y medio que llevo en la Delegación de Cultura sin duda siguen sorprendiéndome y dejándome absolutamente emocionada como me ha ocurrido en el día de hoy. Es directamente sensaciones, así que espero que todos los sanroqueños y sanroqueñas y todos los que deseen visitarnos hasta el próximo sábado, que estará abierta la exposición al público en la ermita de San Roque, que es otro de los elementos extraordinarios y especiales de esta exposición, ya que como saben es un lugar que supone la identidad de San Roque y todos los elementos confluyen para que sea una exposición de extraordinaria calidad y por supuesto sobresaliente absolutamente. Quiero también agradecer, no quiero olvidarlo, pues todo el apoyo y toda la ayuda que ha mostrado tanto el párroco de la ciudad de San Roque y también a la cofradía de la oración del huerto, porque sin duda su colaboración junto al trabajo realizado por César Aldana, todo el equipo de Cultura y por supuesto la aportación de Sergio Galea, que ha sido imprescindible para que Juanan nos visite hoy, pues desde aquí mi agradecimiento. En el escrito que entrega a los visitantes, Requena explica que todo es cuestión de tiempo, tiempo invisible, ese es el ingrediente esencial para el creador. Lamentablemente hoy en día para tener tiempo hay que ganar sustento, por eso cada obra de esta exposición, por pequeña que sea, tiene un precio, una medida de tiempo y añade que todas las obras son únicas e irrepetibles. La exposición puede visitarse hasta el sábado por las tardes, de 5 a 8, estando reservadas las mañanas a los colegios. Se trata de un acto enmarcado en otros territorios visuales, la serie de actividades paralelas a la Semana Internacional del Cortometraje. Por otra parte, desde hoy lunes, el Espacio Joven acoge la proyección del vídeo Beauty de 17 a 20 horas, otra actividad paralela. En este vídeo, Rino Estefano Tagliaferro da vida a cuadros clásicos y costumbristas mediante técnicas de animación digital y movimientos de cámara. El director de arte y artista de vídeo, Rino Estefano, nació en 1980. A través de los años ha tenido experiencia como director de arte, diseñador gráfico, animador y videocompositor 2D, anuncios publicitarios, cortometrajes, moda vídeo, videomapping, proyecciones de vídeo e instalaciones interactivas para exposiciones, museos y especial eventos. Ha colaborado con varios estudios profesionales, ha realizado vídeos para marcas importantes y también creó vídeos musicales de grandes artistas italianos e internacionales. Mañana martes será el segundo día de proyección de cortometrajes españoles. El miércoles será el turno para los cortos internacionales y el jueves para los andaluces. Todas las proyecciones son a las 20 horas. En cuanto a las actividades paralelas, mañana martes a las 19 horas habrá un espectáculo de danza y videoproyecciones, Dance in Blue, a cargo de la compañía Producciones Imperdibles. Se enmarca en unas jornadas de puertas abiertas de visita al museo y está organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, contando con la colaboración de la Delegación de Cultura. Dance in Blue posee una instalación con dos escenarios, uno real y otro virtual en diferentes niveles que permiten un sugerente juego de movimientos e imágenes. El escenario real se configura como un precipicio, donde los bailarines caen, saltan y se deslizan en un juego de apariciones y encuentros. Las imágenes pregrabadas sobre fondo azul, utilizando diferentes técnicas de edición, nos permiten un constante juego visual entre la danza real y la proyectada.